Aquí llegó lo que pedía, mucha bomba con guapería Ay, qué bobería, te volviste loca con quien te quería Me abandonaste, solito me dejaste Ay, qué bobería, te volviste loca con quien te quería Y por eso te digo así ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo no esperaba verte de nuevo No tan pronto, mal momento No comprendes que pasó tu tiempo Y te quería, tú lo sabes Hasta que se te abrió el tornillo Se te fue mi amor a Catalina Con mi ojo no se juega, camina Ay, qué bobería, te volviste loca con quien te quería ¿Qué tú crees? Tú no me engañas En mis aguas no pueden haber pirañas Ay, qué bobería, te volviste loca con quien te quería ¿Qué tú crees? Tú no me engañas En mis aguas no pueden haber pirañas Y no quiero que me llores Los dos tuvimos buenos momentos Muchos días de colores Pero tú me cambiaste ese cuento Yo siempre fui de ley Te traté siempre ok Y que regalas la vida contigo Yo no entiendo ¿A quién? Para las mujeres Que son malas con quien más las quieres Ay, qué bobería Te volviste loca con quien te quería ¿Qué tú crees? Tú no me engañas En mis aguas no pueden haber pirañas Si tú te vayas, mami, tú no me engañas En mis aguas no pueden haber pirañas Tú eres la candela, tú tienes mala baña En mis aguas no pueden haber pirañas Me regalaste, me cogiste pa' tu talla En mis aguas no pueden haber pirañas Ay, porque presume de lo que te falta En mis aguas no pueden haber pirañas Y viene el baño que viene acabando En mis aguas no pueden haber pirañas Tú sabes que no, que como yo no hay dos En mis aguas no pueden haber pirañas Tú sabes que no, tú sabes que no En mis aguas no pueden haber pirañas Coge la cola que en esto me metió En mis aguas no pueden haber pirañas Camínalo, dale, camínalo En mis aguas no pueden haber pirañas Ay, camínalo, dale, camínalo En mis aguas no pueden haber pirañas Ay, tú sabes que en mis aguas no pueden haber pirañas Ay, que no Ay, que no Ay, que no Ay, que no Ay, que nadie te lo hace como yo Sí, como no Ay, que no Tú lo sabes Ay, que no Yo tengo la llave Ay, que nadie te lo hace como yo Repítelo Ay, que no Ay, que nadie te lo hace como yo Ay, que no Suénalo Ay, que no Que no diría Ay, que no Que no me quería Ay, que nadie te lo hace como yo Que volvería chiquita la tuya María Ay, que nadie te lo hace como yo Si esto es lo que tú querías Aquí nadie te lo hace como yo Como yo Ay, como yo Aquí nadie te lo hace como yo Como yo Ay, como yo Aquí nadie te lo hace como yo Sigue tu camino, coge por ahí pa' allá Vente, mamá, sobráñela, lo que está pa' allá Que tanda sin cabeza, tú anda alborota Vente, mamá, sobráñela, lo que está pa' allá Es que lo tuyo es fiesta, tú no me quieres nada Vente, mamá, sobráñela, lo que está pa' allá Tú quieres caer y eso conmigo no va Vente, mamá, sobráñela, lo que está pa' allá Échate pa' allá, échate pa' allá Échate pa' allá, que conmigo no se vuela Ya te lo digo una vez, respeta, mamá Échate pa' allá, que conmigo no se vuela Si tú no sabes, ay, no te metas Échate pa' allá, que conmigo no se vuela Vente, lo que es, es un...